¡Adiós! 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 Desde que por ahí no me confirmaron que no me querías, ya no sabía, ya no sabía, porque en una mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía Respiro el corazón, me sigo cerca del cielo, me detené al corazón, sí eso lo que yo quiero Desde que tú anoté me confirmaron que no me querías, ya no sabía, ya no sabía Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Él me decía, él me decía Que estuvo en tu corazón Y sigo, me crecieron En tu corazón, sexo Y yo quiero, adiós Y yo quiero, adiós Y yo quiero, adiós Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía Y yo quiero, adiós Y yo quiero, adiós Y este grupo arranque Adiós muchachitas solteras Gato Floré ¿Quién quiere salir con novios esta noche? ¿Quién quiere salir con novios esta noche? ¿Quién quiere salir con novios? ¡Viva! ¡A la contra del póntaro! ¡Ánimo! ¡Quien se le arranque! ¡Ánimo! ¡Viva! 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 Cacho la pelada, en su cabeza, a ver la solana, cacho la pelada, ánimo Se fue demasiado, la miré en Alaska, me llevó un frío, no llevó chamarra, me llevó un frío Andaba arrugada, con su cabeza, casi la batalla, ya no se paró Pero es que asegura, que le iba a comer, pero no podía, no se volaba Llamaba con tres días, pobre mía la chola, como te decía, se murió la chola La chola pelada, hay que dejar la chola La chola pelada, en su cabeza, dame una somata, no tener vergüenza La chola pelada No olvides suscribirte, comentar y calificar el video La chola pelada, en su cabeza, de verdad, ya no hay que dejar la chola Por la carta toada Delecí a la chola La quedo con su patillera Delecí a la chola Y con la gente Delecí a la chola